En estos últimos días tuvimos varias noticias que fueron de gran repercusión, no solo en cuanto a lo religioso, sino también a nivel político y social. Mucha gente se pregunta cuál es el papel de la Iglesia en medio de estos acontecimientos que se dan a lo largo y ancho de todo el mundo. Agustín Podestá es magíster en teología y a través de sus reflexiones y sus palabras nos aporta una mirada diferente, una mirada que no solemos encontrar en los grandes medios de comunicación. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá estamos. Para charlar un poquito, ¿cómo solemos hacer? En cuarentena, como el resto. Así es, pero bueno, es lo que nos toca en este momento. El lugar que hay que ocupar. Primero por ahí queríamos que charlemos un poquito sobre uno de los cuestionamientos más frecuentes que recibe la Iglesia Católica, ya estamos bastante acostumbrados, que es el poderío económico que tiene, especialmente cuando se habla del Vaticano. Bueno, hace poco anunciaron que el Papa subastará regalos que recibió de parte de algunos esportistas para recaudar fondos contra la pandemia. ¿Por qué la Iglesia puede comercializar esos bienes recibidos a modo de regalo y no aquellos que tiene desde hace tantos años? Pienso, por ejemplo, en el tan mencionado Oro del Vaticano, del que tanto se habla. Bueno, hay que hacer una distinción importante. Una cosa es, son, lo que pertenece al Vaticano como el Estado Vaticano, bienes materiales, quiero decir, inmobiliarios, como pueden ser terrenos, espacios, o las obras de arte, por ejemplo, todo lo que puedo visitar en el Museo Vaticano. Todo lo que se puede visitar en los Museos Vaticanos. Y otra cosa muy diferente es los regalos personales. En el caso este, por ejemplo, lo que vos estás citando son regalos personales a Francisco. Son regalos que se le hacen, que le hacen a deportistas, artistas, etc., le hacen al Papa Francisco a su persona. Es como un regalo que, digo, un regalo que me hacen a mí, no es de mi familia, es mío. Esa es la diferencia, ¿no? Son regalos que, por lo general, ¿qué pasa? Cuando hay un regalo que por ahí tiene alguna importancia trascendente, como puede ser una obra artística o algo por el estilo, el Papa lo suele donar, por ejemplo, a los museos vaticanos, o lo dona a una escuela o a algún lugar donde sepa que se necesita. Entonces es como una donación a un tercero. En este caso Francisco dice, tengo estos regalos, que sé que son importantes, que valen plata, los subasto. Por lo general, ese tipo de regalos tienen esa finalidad igual. O sea, el que lo regala ya sabe que por lo general se va a hacer algo con eso. Es como bastante común, vieron que ahora creo que fue, no me acuerdo si fue ayer, no me acuerdo quién, que donó una camiseta firmada a Cáritas o a uno de los curas villeros, me parece, para que se subaste y se recauden. Ya se sabe qué se hace con esa idea, ¿no? Que en el fondo es para el día de mañana, esto va a tener otra utilidad. Entonces, bueno, mirá, pensando ahora un poquito de historia, rápido. La última vez que hubo un Papa que metió mucha mano en la lata para distribuirlo a los pobres, en un buen sentido, que mandó a vaciar el Banco del Vaticano, fue Pío XII, por ejemplo. Pío XII es el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando bombardean Roma, cuando los nazis bombardean Roma, el Papa manda a... bueno, Roma queda destruida, destruida, y el Papa manda enseguida a que se traiga cualquier cantidad de plata que había en el Banco del Vaticano, y lo reparte en la ciudad. Va directamente él en persona a recorrer la ciudad a repartir plata. Quiero decir, se puede. Pero digo, me acordaba, perdón, me acordaba por el contexto de urgencia, digamos, un contexto de pandemia, en este caso un contexto de guerra, necesitando una causa de fuerza mayor, donde la finalidad siempre es práctica, es resolver un problema. Sí, seguramente las críticas habrán existido igual, porque siempre hay críticas por qué uno hace o por qué no hace. Sí, de hecho hay mucha gente que lo criticó muchísimo, ¿no? ¿Cómo va a usar el Banco del Vaticano para darle plata a la gente? Seguro. En el caso de Gallardo, me quedé con eso también, era el saco lo que subastaba. Ah, el saco con el que... sí, sí, sí. Fue emblemático, con el cual ganó muchas cosas. Bueno, el saco lo subastaba por un fin solidario. La contracara de estos cuestionamientos son las obras de misericordia que ofrece el Vaticano. Por ejemplo, el dispensario pediátrico Santa Marta, un centro de atención sanitaria que se encuentra en el interior del Vaticano y que desde hace casi 100 años recibe a mujeres embarazadas, a niños en forma gratuita. Después de haber cerrado por un tiempo debido a la pandemia, este mes volvió a abrir para recibir a estos niños y mujeres embarazadas. ¿Por qué crees que mucha gente asocia al Vaticano con esto que hablábamos recién, con el poderío económico, y no por ejemplo con este dispensario pediátrico que casi nadie conoce realmente? Bueno, no hay que obviarse que en este sentido, mal que nos pese o mal que le pese a muchos, la Iglesia Católica es la mayor organización de beneficencia del mundo. Hasta ahora no hay quien la iguale. En cuanto a espacios y lugares e inversión económica que hace en caridad, en obras de caridad. Y en este sentido, bueno, hay un montón. Ahora me parece que siempre es gratuito criticar, siempre es gratuito pegar, porque todavía no nos cobran por las estupideces que decimos. Entonces, ojalá algún día nos cobran. Y bueno, esas cosas pasan, y me parece que siempre es más fácil quedarse con lo negativo que con lo positivo. Sobre todo si es mediático, si es popular. Bueno, si a la gira le gusta, si a las redes sociales, etcétera, los hashtags. Cuanto más hashtags hay, más peligroso es. Más estúpido. Así que, sí, me parece que va por ese lado, que lo verdaderamente importante de las obras de caridad que hace la Iglesia no trascienden mediáticamente. Bueno, habría que preguntar a los que manejan los medios de comunicación, porque en ese sentido, qué bueno que yo quiero verte a exactamente lo contrario. Sí, obviamente tratamos de diferenciarnos en ese sentido, vos bien lo sabés, y nos ayudás para que podamos cumplir ese objetivo. Hoy ser rebelde es hacer este tipo de cosas. Tal cual, tal cual. Ah, ya me convenzo más. Sí, es verdad. Esta semana el Papa Francisco nombró por primera vez a un laico como nuevo secretario del Patrimonio de la Santa Sede. Se trata de Fabio Gasperini, un hombre de 58 años, auditor legal, contador, y doctor en Economía y Comercio. Con más de 25 años de experiencia en bancos, compañía de seguro, etcétera. ¿Crees que la inclusión de una persona ajena al clero puede aportar una mirada distinta a la administración del patrimonio del Vaticano? ¿Y por qué crees que la curia romana tardó tanto tiempo en designar a un laico como administrador de sus bienes, Abus? Estamos muy vaticanistas hoy. Bueno, también es importante, por ejemplo, los nombramientos que ha hecho de mujeres laicas en estos últimos años, en espacios como este. Digo por este tema de que más de una vez hemos hablado, ¿no? Cuando se habla del lugar de la mujer en la iglesia, ¿no? Digo, para tener de fondo esta discusión. Como si el problema fuera mujer versus sacerdote. O sea, en nuestra cabeza cuando planteamos esa pregunta, el lugar de la mujer en la iglesia, es porque en nuestra categoría mental e inconsciente estamos poniendo mujeres porque no... ¿Y del otro lado qué hay? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el lugar de las mujeres en la iglesia? ¿Qué significa? Que del otro lado, ¿qué hay? ¿Quiénes sí están en la iglesia? Porque los laicos varones tampoco estamos en la iglesia de esa forma. Entonces, vieron cuando dicen el lugar de la mujer en la iglesia. Yo digo, bueno, ¿cuál es el lugar en realidad del laico en la iglesia? Porque otra discusión sería la ordenación sacerdotal de las mujeres. Pero esa es otra discusión. Que no tiene que ver con el lugar de la mujer en la iglesia, sino con la ordenación sacerdotal de varones y mujeres. Esa es otra discusión. Ahora, cuando decimos cuál es el lugar de las mujeres en la iglesia, yo digo, ¿cuál es el lugar de los laicos en la iglesia? Y en esto recuerdo lo que decía Francisco, cuando Francisco, por eso traigo esta colación, cuando a Francisco le preguntaban por la ordenación sacerdotal de mujeres, él decía, cuando hablamos de la ordenación sacerdotal de mujeres, ¿a qué nos referimos? ¿A la cuestión ministerial o a la cuestión de espacio de poder? Porque el periodista parece que lo está preguntando en esa línea. Y dice, si vos me estás preguntando en cuanto a la cuestión ministerial, lo discutimos teológicamente. Es una discusión teológica. Ahora, si vamos a discutir de cuál es el lugar de la mujer en la iglesia en cuanto a los espacios de poder, porque históricamente los ocuparon los sacerdotes, ahí tenemos otro problema. Dice Francisco, y ese problema hay que remediarlo, porque ese problema es histórico. No es doctrina de fe, ni cuestión de materia de fe, disciplina. Es simplemente histórico. Es que históricamente, por cuestión histórica, por coyuntura histórica, los espacios de poder en la iglesia los ocuparon los sacerdotes. Pero eso puede cambiar tranquilamente. No es que es dogma de fe quien lleva adelante un dicasterio dentro del Vaticano. Para nada. Tranquilamente pueden no ser sacerdotes. Es más, podemos encontrar gente muchísimo más capacitada que un sacerdote. Un sacerdote, por hecho, ese sacerdote no tiene ciencia infusa. Sería elegía decirlo, pensarlo. Que el sacerdote, porque el sacerdote sabe más y sabe más de todo. Sabrá más de cuestiones de sacerdote como ministro, porque es a lo que se dedica. Pero ciertamente no sabe más de economía por el hecho de ser sacerdote. Entonces, qué mejor, que para manejar cuestiones económicas llamamos a un economista. Ya, listo. Es decir, pero hasta sería hereje afirmarlo, que por el hecho de ser sacerdote sabe más por ciencia infusa. porque no es Dios, es un ser humano. De modo tal que me parece que está buenísimo y que Francisco, en este sentido, yo siempre bien, siempre les digo, hay que releer Evangelii Gaudium, primera encíclica de Francisco, esa profecía apostólica de Francisco, cuando asumió, porque ahí está, él dijo todo lo que iba a hacer. Y cada tanto aparecen estas cosas. Lo que pasa es que no está como autorreferenciándose, lo podemos leer nosotros a la distancia. Pero él estas cosas las dijo, ¿por qué voy a hacer esto? Yo ya se los avisé, como diciendo, ahora no me vengan, ¿viste? Yo ya se los avisé y les dije que el camino era por acá. Vamos por acá. Y creo que está decidido en este sentido. Y me parece que son aciertos muy buenos, me parece que es muy piola. También lo podemos pensar a nivel parroquial. Yo cuántas veces he dicho que a nivel parroquial, a nivel diócesis, ¿por qué tiene que haber un sacerdote? ¿Por qué el párroco se tiene que estar encargando de todo? ¿Por qué el párroco se tiene que estar encargando de todo? Todo lo que hay en la parroquia. Que el párroco se encargue en las cuestiones de la parroquia, de las cuestiones ministeriales, que es su función propia. Administrar los sacramentos, el acompañamiento de los enfermos, todo lo que es propio de su ministerio. Ahora, decidir de qué color vamos a pintar, qué marca de pintura blanca vamos a comprar, porque a ver cuál es más barata que cuál, cuál conseguimos más promoción. No tiene por qué el sacerdote. Le saca tiempo de su función propia, que es la ministerial. Para eso podés poner un laico que tenga ganas de ayudar y lo ponés a trabajar en esa línea. Entonces, que las cuestiones económicas las llevan adelante laicos, tranquilamente. Es más, podés conseguir economistas, gente de ducha en cuestiones económicas, comerciantes, gente que se dedique a eso y pueda hacerlo mucho mejor. Digo, es la parábola de los talentos. A cada uno lo que le corresponde, lo que le es suyo y su carisma propio. No todos nacimos para todos. Si a mí me pones a manejar cuentas, te digo, no, mirá, no, porque no es lo mío, porque yo ahí no me siento cómodo. Pero cada uno tiene de ahí, si hay gente que, dale para adelante. Si esa es tu carisma, me parece que es buenísimo. Sí, tal cual, en línea con lo que decís, pensaba, ¿por qué no se puede poner una persona de buena voluntad que se supone que estudió y se preparó para eso y que no recaiga todo en el párroco como contás ahora y como ya hemos hablado en algún programa anterior que a veces parece que lo tiene que hacer todo el cura porque es la iglesia y es el cura y no, la iglesia no es el cura. ¿Y pero por qué? ¿Y por qué es el cura? Y se queda como, bueno, eso es clericalismo, eso es muy interesante, porque eso Francisco se la pasa diciendo, cuando habla de las tentaciones y de los problemas dentro de la comunidad, dice, ojo con el clericalismo porque el clericalismo está mucho más metido de lo que pensamos y muchas veces, muchas veces, clericalista es el cura, muchas veces clericalistas somos los laicos. Cuando decimos, uy, esto hay que preguntárselo al párroco por las dudas, no, mirá, mejor esto que lo decía el cura, ahí hay un clericalismo que evidentemente el sacerdote propició y lo reforzó, porque un sacerdote anticlericalista está acostumbrado a hacer que la gente tome decisiones sin que todo pase por él y los hay, y los hay muchos. Ahora, también los laicos estamos clericalizados en ese sentido, porque todo el tiempo estamos viendo, uy, no, a ver, el cura le gustará, no le gustará. En todo caso, más vale pedir perdón que permiso, digamos. A ver, muchachos, lo dice Francisco, no lo digo yo, más vale una iglesia accidentada que una iglesia que se queda en el atrio. Bueno, más vale que vayas, lo hagas, y te mandes una macana a que te quedes esperando a ver qué pasa, quién dice, que le preguntemos, que veamos, que no sé, esperemos por la duda. No, después vemos, dale para adelante, si no, no avanzamos más. Si todo pasa por el cura, bueno, eso es clericalismo también. De acuerdo, totalmente. Por ahí, cambiando un poquito de tema, en estos días, vos sabés que el mundo se vio sacudido por hechos de violencia racista. Primero pensaba el asesinato de George Floyd, el estadounidense que murió en manos de la fuerza policial en la ciudad de Minneapolis. Como si fuera poco, hace unos días se produjo el asesinato de Richard Brooks en la ciudad de Atlanta, también en Estados Unidos. En el plano local no nos quedamos atrás, nuestro país sufre la violencia racista contra las comunidades Huom y en el Chaco. Y en medio de todo esto uno se pregunta, ¿cuál es la mirada de la Iglesia Católica ante este tipo de acontecimientos? Sí, no, miraba cuando, mientras mostraban todo lo de Floyd en Estados Unidos, veíamos acá como la policía masacraba a los Huom en el Chaco y para eso no vi gente haciendo hashtag racism, hashtag, hashtag, nigger, bla, 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 acá están matando a palos al Huom por ser Huom y acá nadie se afecta. Estamos mandados a ser los argentinos. Bueno, es importante porque mirá, como para pensar una cuestión más actualizada del tema, al margen de uno que podría decir el tema de la violencia, el tema de la hermandad, el tema de que todos somos hermanos en Cristo, bueno, creo que hay desde el catecismo más básico que está como recontrafundado el tema, sin embargo traería algo más actual que es el tema de la Amazonía por ejemplo. En el signo de la Amazonía teniendo de trasfondo laudato si que este año cumple cinco años laudato si entonces es un tema importante para tener muy presente el signo de la Amazonía el año pasado me parece que es un aporte enorme porque el signo de la Amazonía lo que nos recuerda es que el Evangelio está llamado a inculturarse en las distintas culturas con sus realidades particulares. muchas veces cuando vemos la imagen del racismo por ejemplo el racismo supone al margen de la cuestión violencia al margen de la estructura de violencia el racismo está fundado estructuralmente en una condición de desigualdad es decir yo soy superior vos sos inferior parte desde ahí antes de llegar a una violencia física en este caso el asesinato etcétera antes de partir de una instancia física hay una estructura desigual desde el vamos hay un problema desde el vamos que es mira yo soy superior vos sos inferior al menos somos distintos y si somos distintos yo soy más importante porque por eso te hago racismo por eso te discrimino porque en la diferencia que nos toca porque todos somos distintos esta total desigualdad implica que yo soy mejor que vos entonces por eso te discrimino por eso te violento bueno no sé el evangelio es exactamente lo contrario y el sino y la amazonía nos recuerda justamente eso la dimensión pluricultural del evangelio en la imagen que tenemos del europeo viniéndonos a decir a los latinoamericanos cómo tiene que ser el evangelio con el que nosotros nos hemos criado nosotros identificamos evangelio con prácticas europeas nosotros cuando pensamos el cristianismo pensamos solamente en categorías europeas porque así nos educaron así educaron a latinoamérica y así nos educaron a nosotros ahora el sino de la amazonía entre otras cosas nos recuerda che ojo la experiencia cristiana europeísta es una forma de vivir la experiencia cristiana y no es absoluta y no es mejor que otra y no es la única la única vigente bueno en este caso creo que hay un planteo serio que los cristianos si estos mismos planteos los tenemos que aplicar a otro tipo de dimensiones bueno no sé por qué el cuom es inferior que yo si el evangelio también está llamado a sus propias categorías culturales a inculturar en sus categorías culturales bueno si el evangelio está llamado a hacer esa inculturación ¿quién me dice a mí que mi cultura es mejor que la de él? ¿quién me ha dicho que mi cultura es más importante? ¿de dónde lo sacamos? si el evangelio mismo no hace esa discriminación ¿quién soy yo para hacerlo? cierto de Estados Unidos de Chaco nos vamos al sur de Asia más precisamente a Pakistán donde hubo polémica por un anuncio de trabajo estuvo viendo en estos días el gobierno de Sim que es una provincia de Pakistán publicó un pedido de empleo en el diario con la particularidad de que los trabajos del sector de limpieza de los ambientes sanitarios estaban destinados exclusivamente a los no musulmanes y se desató una polémica porque la mayoría de los empleados encargados de la limpieza son cristianos aunque en el país son una pequeña mayoría frente a esto la iglesia católica salió a atacar al gobierno diciendo que no es la primera vez que se menosprece a las minorías religiosas a los que no son musulmanes digamos ¿crees que este tipo de estigmatización también es una forma quizás más disimulada de generar violencia? sí, bueno me encanta porque en Argentina tenemos tan metido el tema de la discriminación que no nos damos cuenta y pensamos que en el resto del mundo es así vos llegás a hacer eso acá y decime la que se arma está bien que uno dice bueno pero tratar por los cristianos nadie es alta puede ser pero sería un escándalo igual o sea igual sería un escándalo porque hoy justamente que abogamos por la igualdad también en tema de religioso donde hay una minoría hacelo hoy con una minoría acá no lo hagas con los cristianos hacelo con una minoría bueno se armaría un bueno para que veamos que en otras partes del mundo esto no está tan claro ¿no? que el tema de la igualdad entre todos la tolerancia y crecer en un ámbito de fraternidad no es tan común no es en todos lados igual bueno cuán agradecidos me parece que tenemos que ser nosotros ¿no? de estar en otro contexto distinto me parece que me parece que está bueno decirlo plantear y decir che esto no está bien porque estaría porque estaría mal que fuera también de otra forma porque estaría mal que diga mira en esto cualquier religión digo ¿qué tiene que ver? además es otra ¿no? ¿qué tiene que ver la religión? con una función eso también habría que plantearlo ¿no? porque en el fondo nos vuelve a llevar al debate sobre el aspecto religioso y el aspecto civil claro si ¿qué tiene que ver la limpieza? con la religión ¿no? me diría mira tranquilamente puede ser el mejor limpiando o el peor limpiando sea la religión que sea ¿no? es independiente bueno sería interesante también plantearlo evidentemente en ese gobierno parecería ser que es importante la religión en lo civil que en nuestro país cada vez tratamos de hacer que se distinga bien ¿no? ambas dimensiones por eso para ir un poquito concluyendo ya nos toca hablar por supuesto siempre en estos últimos meses está el tema en boga del COVID de la pandemia y en este caso estaba repasando que la iglesia anunció que será beatificado el padre Michael McGibney un sacerdote que murió justamente por una neumonía atendiendo a enfermos en una pandemia de finales del siglo XIX uno se pregunta que tiene que ver eso bueno una situación muy similar estamos viendo hace poco nos enteramos que tenemos un sacerdote contagiado de COVID-19 hay debe haber algunos más de hecho hay dos por lo menos tengo entendido estos tantos curas villeros que trabajan en la Villa 31 y otras villas y pensaba si si este contexto pandémico puede ayudar a que muchas personas puedan alcanzar la santidad esa santidad a la que tanto hablamos independientemente de que después sean reconocidos oficialmente o no vamos por la iglesia católica ¿te parece que el contexto nos puede ayudar a alcanzar esa santidad? sí, sí, claro frente a las situaciones de crisis el ser humano se descubre mejor que nunca en las situaciones de crisis en filosofía lo vemos las preguntas existenciales aparecen sobre todo en contextos de crisis en contextos de sufrimiento de violencia ahí aparece la pregunta el por qué a mí el famoso por qué a mí por qué está pasando esto cuál es el sentido de esto estas preguntas propiamente filosóficas aparecen en estos contextos y ahí uno se conoce mejor que nunca y en ese sentido es muy interesante que los principales aspectos solidarios las principales las ollas populares la organización para la comida para las cuestiones de limpieza y demás por lo general los primeros que lo salen a llevar adelante y lo tienen mejor trabajado son los que más sufren o sea es inverso a lo que uno podría imaginarse por lo general la olla popular surge primero en contextos populares y después aparece como una idea de otros porque son quienes verdaderamente saben cuál es el problema y saben cómo resolverlo mientras nosotros pensamos planes y teorías y formas de desarrollarlo ellos lo saben porque son sus problemas y ellos los comen mejor que nadie y en este sentido me parece que ahí es donde se ve cómo surge la solidaridad cómo la solidaridad es tan importante y la caridad es la más perfecta de las virtudes de modo tal que donde se ejercita la caridad y esto es más allá del cristianismo los mismos cristianos reconocemos que todos los seres humanos de buena voluntad el llamado de la santificación es a todos los hombres de buena voluntad con lo cual me parece que en este tipo de situaciones es donde más se ve la santidad ciertamente donde vemos en la tele que nos muestran gente que está poniéndole el cuerpo a la situación y están recorriendo los barrios y ayudando a los demás las necesitan bueno bueno Mateo 25 ¿dónde está Dios? o sea Jesús lo dijo ¿dónde está? Jesús dijo que hoy está en los que sufren lo dijo él lo digo yo lo dice el Evangelio ¿dónde lo encontramos a Jesús? bueno lo encontramos en el que hoy está sufriendo el hambre la exclusión la violencia la enfermedad de modo tal que el que lo ayuda Jesús lo dijo cuando se lo hiciste al más pequeño de mis hermanos a mí me lo hiciste cuando se lo hiciste al que está sufriendo me lo hiciste a mí bueno creo que ahí es clarísimo el ejercicio de la santidad habría que preguntarle en esto también a Juan sobrebrutado me parece que ahí está claro en este tipo de situaciones es donde se ven los verdaderos donde surge esta práctica de la caridad y la santidad en esta línea y tantos que mueren en silencio sin ser reconocidos y mueren con obras de caridad enormes que Dios ve en los secretos Dios lo sabe así que podemos estar seguros bueno Agus hemos repasado un poco de todo empezamos con hablamos de racismo hablamos de santidad y pandemia así que bueno algo más que te haya quedado por compartirnos no bueno nada eso no es esperar en este sentido si algo que me parece importante no olvidarnos es que en la acción solidaria también tiene que estar acompañada de la espiritualidad no olvidarnos de eso de que hay que desarrollar también en paralelo una fuerte espiritualidad una fuerte devoción hay que no dejar de rezar mucho de tener esta confianza en Dios desde la fe porque no puede una sin la otra cuando le preguntaba a la madre Teresa por qué pasaba tantas horas de adoración frente al Santísimo y si apersonara horas que podrías aprovechar estando contas bueno justo a ella no se lo podés decir justo a ella no le podés preguntar cuánto tiempo pasa o no con los lepros justo a ella no y sin embargo pasaba dos horas todas las mañanas frente al Santísimo entonces uno dice ¿qué sentido tiene? bueno solo lo entendés en la vida de la fe ¿no? qué importante que es la espiritualidad y la acción el cual eso de la fe y las obras que no deberían estar disociados como de las que habla en la carta de Santiago bueno de las que la iglesia bien sabe hacer hincapié en esta idea que las dos son importantísimas para vivir la parte social y la parte espiritual también y a veces pareciera que nos perdemos mucho en lo social en la iglesia y no olvidamos por supuesto que no hay que descuidarlo yo digo complementémoslo ¿no? hay que complementarlo no hay que perderlo de vista nunca tal cual Agustín si alguien quiere seguir escuchándote seguir leyéndote ¿a través de qué plataforma puedo hacerlo? tengo que volver en Instagram lo tengo abandonado Hablemos de Teología arroba Hablemos de Teología en Instagram y en Facebook es barra Hablemos de Teología punto ar bien en Facebook dije bien ¿no? sí, sí, sí perfecto perfecto ahí estamos buenísimo bueno muchísimas gracias Agustín no por favor a ustedes saludos pasaba Agustín Pogestá director de Hablemos de Teología y magíster en Teología columnista de Yo Quiero Verte